Música Pasen, bien y disfruten Música Música Contemos hoy en su presencia, Vicente Guerrero Esto habla de la preocupación que tiene usted por cada ayuntamiento de Vicente Guerrero Bienvenido y muchas gracias por estar aquí Gracias Mi nombre es Nereida González y presido Mi comisión es de Desarrollo Social, Participación Ciudadana y Derechos Humanos Todas las presido Ciudadano Ismael Alfredo Hernández Deras, Gobernador Constitucional del Estado de Durango Ciudadano Bernardo Nevares Guzmán, Presidente Municipal de Vicente Guerrero Durán Compañeros del Honorable Cabildo Por medio del presente, hago esta breve aportación Este informe que rima ante las autoridades de nuestro Estado y de nuestro municipio De lo que hasta hoy, he realizado con el apoyo y enlace de diferentes dependencias federales, estatales y municipales En desarrollo social, hemos participado en diferentes reuniones, colonias, comunidades, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales Locatarios, mujeres, indígenas, esbraceros, INSS y demás Obtuvimos de parte del INSS Solidaridad la estadística de extrema pobreza reduciéndose a un 8% Es un porcentaje bajo, pero que quisiéramos que no existiera en este municipio Pasamos inmediatamente a esta información al Departamento de Obras Públicas para ser subsanado Ojalá y tengamos buenos resultados ahí En desarrollo social, se siguen los programas federales de acuerdo a cómo se están llevando y con su programación Desde antes de la designación de comisiones de este honorable cabildo Presenté al principio de esta administración La iniciativa para la creación del Instituto de la Mujer Obteniendo por unanimidad de todo este cuerpo edilicio El apoyo total para dicho instituto Otorgándose y asentándose en acta de cabildo el día 25 de noviembre del 2004 Se crea con gran grupo de mujeres de diferentes estatus sociales de este municipio Se organizaron conferencias, reuniones, logotipos y lema del Instituto Municipal de la Mujer Reconocimos también a grandes mujeres sobresalientes, líderes, campesinas, empresarias, indígenas, estudiantes, maestras Todo esto con el único fin de valorar más a la mujer en todos sus ámbitos Y para que se decida la mujer a denunciar la violencia que muchas de ellas viven Cabe mencionar que todas las colaboradoras, incluyendo el comité que se formó Trabajaron de manera altruista Posteriormente se designaron las comisiones Ya designada la Comisión de Derechos Humanos de la mano del Instituto de la Mujer Medía la tarea de promover en diferentes instituciones educativas La no violencia hacia las mujeres, niños y niñas Gracias a ustedes Gracias por ver el video